La Federación de Municipalidades de la Región Sur se disuelve y están solicitando un voto de apoyo a todos los ayuntamientos para llevarlo a cabo. En el caso de Pérez Celedón se contó con los cinco votos del Partido Unidad Social Cristiana y cuatro negativos de la oposición. FEDEN Sur se creó el 16 de enero del año 2000 y actualmente estaba integrada por las Municipalidades de Buenos Aires, Cotobrús, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Celedón. Precisamente la oposición del Consejo Municipal General Eño manifestó su molestia por este tema a raíz de la falta de explicaciones, principalmente porque por año se asignaban 10 millones de colones del presupuesto. De parte del alcalde Cotobrús, que es el actual presidente de FEDEN Sur, era la propuesta de venir a una sesión del Consejo Municipal a explicar por qué se quería de repente cerrar, disolver, eliminar FEDEN Sur. FEDEN Sur es como un grupo de municipalidades donde cada municipalidad le entrega por año más o menos 10, 15 millones dependiendo de la municipalidad para que funcione y realicen proyectos conjuntos y un montón de cosas que yo creo que nunca o casi nunca se lograron. Se habla de que hay, aparentemente, malos manejos, problemas con el asunto de la administración de esa asociación, por decirlo así. Aquí lo dijimos, en su momento el Ministerio Público mencionó al señor alcalde de ese cantón y a usted señor presidente, en el caso Fénix. Entonces, no podía estar yo, seguir siendo parte de FEDEN Sur. Además de eso le pedí al señor alcalde una explicación de los logros de FEDEN Sur, creo que desde el 2017 a la fecha, pagando 10 millones por año, invirtiendo entre 50 y 65 millones a lo largo de 5, 6 años. Y los logros para ese cantón directos son ceros, cero, nada. Presidente, sí, justifico mi voto negativo aquí como lo justifiqué en la comisión donde vimos este asunto, porque no pide FEDEN Sur que le den un voto de apoyo. FEDEN Sur lo que está pidiendo es que ellos, un acuerdo, nos está mandando a decir que tienen un acuerdo, su junta directiva tomó un acuerdo para venir a explicar al consejo que lo requiera, que el consejo que requiera, que ellos vengan a explicar el porqué de la disolución. Nosotros pedimos, yo por lo menos fui enfática en pedir una sesión y la pedí extraordinaria. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos venir y darle rendición de cuentas a este cantón. Yo creo que no se vale decir que no voy a informar, por eso mi voto negativo. Yo creo que lo justo, lo más justo es que se informe, para que la gente pregunte y para que nosotros sepamos qué ocurrió con el dinero. Toda la gente no puede venir a una sesión y no puede hacer una pregunta, pero nosotros somos los representantes y podemos preguntar y podemos darnos cuenta qué ocurre con el dinero. Porque definitivamente decir, damos un voto de apoyo prácticamente a lo que se quiera hacer, no se vale. Muchísimas gracias, señor presidente. Con muchísimo gusto, don Rafa. Sobre este tema, el presidente municipal, Jams Cruz, aclaró que ya la federación se disolvió. La FEDENZUR, ya la semana pasada, los alcaldes y todos los miembros que pertenecen a la FEDENZUR tomaron el acuerdo. Ya la FEDENZUR fue disuelta. O sea, usted está muy atrás en el tema. Ya fue disuelta. Recuerden que la semana pasada no pudimos tomar este acuerdo porque no pudimos finalizar, entonces no pudieron venir a dar la explicación. Ahora lo único que estamos haciendo es dándole trámite a un documento. Pero no es porque no hayamos querido, pero ya la semana pasada se tomó el acuerdo en una extraordinaria para que se disolviera la FEDENZUR. Otro tema, se disolvió la FEDENZUR. Ustedes deberían de averiguarse por qué se disolvió, que ya se hizo. ¿Por qué? Por solicitud de este representante y del señor alcalde. Entonces, tan corruptos no son, porque sí vimos algunas cosas que preferimos presentar esa moción. Pérez Celeón forma parte, según dijo Cruz, para ser tomado en cuenta en proyectos de impacto regional. La planta de tratamiento que está en el sur, no nos iban a participar a nosotros. El relleno sanitario que se está a punto de abrir en Osa, cortándole a la mitad la recolección de basura, que se da en este momento la cantidad de plata que nosotros tenemos que mandar para cruzar ese cerro, para mandar la basura, la mandaríamos a Osa a mitad de camino. No, tampoco hubiéramos participado en eso. En una serie de... La planta de valor agregado que se abrió en Zambito, los agricultores de nuestro cantón, tampoco hubieran sido tomados en cuenta, etcétera, 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 etcétera. O nos metíamos adentro o nos quedábamos afuera, como nos está pasando con la costanera en este momento. Sobre el tema, buscamos la posición de quien era el presidente FEDENZUR, Steven Barrantes, alcalde de Cotobrús, pero nos informó que estaba fuera del país.